Bienvenidos a ETHNOWS Durante el Congreso de Educadores se decidió establecer como el Día del Maestro el 15 de mayo en honor a San Juan Bautista de la Salle. Pero, ¿sabes quién es? Quédate para conocer esta grandiosa historia. Juan Bautista de la Salle nace en Reims, Francia, el 30 de abril de 1651. Sus padres fueron Luis de la Salle y Nicole Moet. Ellos tuvieron 11 hijos, siendo Juan Bautista el mayor. Él era un niño inquieto al que le aburren las reuniones de los mayores en su casa. Era entonces cuando su abuela Perret lo llevaba a su cuarto y le narraba la vida de los santos. Y, de ese modo, despertó en él la vocación al sacerdocio. A los 9 años, ingresa al colegio de los Bonenfants para estudiar un año de gramática, dos de retórica y dos de filosofía. Este colegio tenía la fama de escuela excelente y exigente. Tanto así que los niños tenían que hablar en latín en sus recreos. Mientras Juan Bautista inicia en 1660 el colegio, las cosas que sucedían a su alrededor eran mucho más duras. El hambre, las guerras y la peste habían afectado no solo a Francia, sino a toda Europa. De 1618 a 1648, la llamada Guerra de los Treinta Años había debilitado a Holanda, Francia y España, dejando en la pobreza a más de dos millones de personas en Francia. En 1662, cuando Juan Bautista cumple 11 años, comienza a asistir diario a misa, y es ahí cuando se convence de entrar al seminario para convertirse en sacerdote. Comienza a renunciar a la moda y a la elegancia para entregarse al compromiso tan importante que tenía en su mente. Pasa el tiempo y Juan Bautista de la Salle se incorpora al seminario de San Sulpicio en 1670 a los 19 años de edad. Dicen que se levantaba a las 4 de la mañana para asistir a sus clases de teología en la Universidad de la Sorbona, y después realizar largos momentos de oración para al fin acostarse a las 8 de la noche. ¿Te imaginas? En los 18 meses que estuvo en el seminario, Juan Bautista se da cuenta de la vida de los niños del pueblo. Los encuentra viviendo en casas húmedas y con mucha hambre. No sabían leer y mucho menos escribir. Todo esto una huella le dejó en su corazón. En este tiempo abre la escuela parroquial, totalmente gratuita con maestros pagados por el párroco. Tristemente no dura mucho porque en 1671 muere su madre, un año después su padre. Deja todo para irse a cuidar a sus hermanos, pero un amigo, el sacerdote Nicolás Rolán, lo convence de volver a sus estudios y al sacerdocio. Finalmente, su abuela y su hermana se encargan de sus hermanos. En su regreso, Juan Bautista recibe la visita de Adrianiel, un noble y comprometido maestro que le pide su ayuda para abrir la primera escuela para varones en Reims. De la Salle acepta y se acerca a las autoridades, les habla de las condiciones de los niños abandonados por las calles y así logra el 15 de abril de 1679 que se abra la escuela. Todos los niños estaban felices desde el primer día. Seis meses después, con la ayuda de una señora rica, De la Salle logra abrir 5 escuelas más para muchachos pobres, pero los maestros tuvieron que ser improvisados. Los maestros, que solo buscaban un puesto y un salario, no eran nada buenos, no tenían idea de cómo tratar a los alumnos. De la Salle comenzó a conversar con los maestros que estaban frente a clase para enseñarles la importancia de estar con alumnos. Él creía un nuevo tipo de maestro, guiado por la vocación y no motivado por el salario, que busca nuevas formas de educar a quienes la sociedad no les ha dado la oportunidad. En junio de 1680, Juan Bautista se convierte en maestro de maestros, alojándolos en su casa para mejorar su instrucción y los anima a ser cada día mejores maestros. Para 1681, Miguel se va y le toca a De la Salle cuidar todas las escuelas de Reims. Esto hace enfadar a su familia por el enorme trabajo que significaba. Juan Bautista decide irse con todos los maestros y abandona a su familia. Juan Bautista, sus maestros y su nuevo método de la bondad y paciencia, hizo tener a más de 200 niños encariñados con la escuela en 1688. Se querían abrir más escuelas por el gran éxito que tenían. Por eso, el 21 de noviembre de 1691 reúne a los hermanos Gabriel Drolín y Nicolás Bouillard y los tres hacen el voto heroico de establecer a los hermanos para la educación de los niños en las escuelas cristianas, aunque tuvieran que vivir de limosna y pan solamente. La noble causa tomó mucha fuerza y fue en 1692 cuando empieza a funcionar el noviciado para la formación de los nuevos hermanos. Todo esto para continuar con esta gran tarea. Para febrero de 1711 las escuelas habían sido abiertas y los hermanos de las escuelas cristianas trabajaban para mantenerlas. Tristemente, el 7 de abril de 1719, Viernes Santo, rodeado de sus hermanos, cae en agonía y fallece. Su cuerpo fue enterrado en la iglesia de San Severo, España. En 1888 lo beatificaron y hasta 1900 fue canonizado, es decir, declarado un santo. El 15 de mayo de 1950, Pío XII lo declara patrono universal de todos los maestros. Es por lo que este día celebramos a todos aquellos con la profesión y vocación de la enseñanza. Ya que él era un verdadero precursor de la enseñanza moderna, con su enorme interés y amor por los alumnos. Ahora que ya conoces por qué celebramos el 15 de mayo, cuéntanos. ¿Quién ha sido el mejor maestro que has tenido y por qué? ¿Te gustó el video? Déjalo en los comentarios. Si tienes un tema del que te gustaría que habláramos, no dudes en pedirlo. Síguenos en nuestras redes sociales. Suscríbete para que sigas subiendo más contenido. ¡Nos vemos! ¡Adiós!